Ahí sí, ahí sí ruegas, ¿verdad? Así me hicieron la fe, ahorita me jod... Hijo de puta, ¿qué hiciste? Él mató a Zarin, él mató a Zarin Ok, lo pasamos, Nat, falta un ojo nomás ¡No, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Morí, morí! No, 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 no morí ¿Qué? ¡Joder! ¡No! ¡Ay, qué rata de mierda! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! Puta, man El Zarin te mató como yo me maté antes Con la mesa ¡El aquí no! ¡El aquí no! ¡Yo te estaba quedando de rito, man! ¡Lo mataste tú! Te mataste a un hijo con la boca Parece un tarado, man ¿Sí? ¿Cómo? Te mataste a un hijo con una bruta, man Hermano, el que se... No ma... ¿A dónde tengo que ir? Hay uno más en el techo ¿Qué? No, hay uno más en el techo No, hay uno más en el techo ¡Tienes un erzähl! No, hay uno más en el techo